Este es un sector apasionante que ha protagonizado a muchísima velocidad una transición energética que ahora entra en su momento más difícil. En el año 2050 seremos climáticamente neutros y para eso se fija un objetivo intermedio, que es que hay que reducir las emisiones un 55% en el año 2030. Europa está viendo la oportunidad de tener un papel tecnoindustrial que jugar en esta nueva economía descarbonizada. Quiere jugar fuerte. Teníamos un marco regulatorio recién aprobado para 2030 y de golpe el incremento del 55% va a obligar a poner otro marco regulatorio mucho más potente. En la legislación de renovables, en la legislación del mercado eléctrico, de eficiencia energética de los edificios, toda la legislación hay que darle una vuelta otra vez. España ve en la transformación del sector energético un vector de oportunidad, un vector de cambio, un motor tan necesario en estos momentos económicos en los que necesita de sectores industriales que inviertan, que creen empleo y que adapten sus condiciones de trabajo a lo que es el futuro, ligado a los compromisos de la transición energética. Acelerar es bueno, porque son tecnologías que han alcanzado un nivel de madurez y un coste muy competitivo. Estamos pasando por un gran cambio, cambio de sociedad, cambio de modo de vivir, y uno muy importante es justamente el energético. La transición por primera vez en la historia se le permite acudir a los mercados a endeudarse. Estamos hablando de 750.000 millones, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. En pagaderos entre el año 26 y 56. Hay que gestionar, hay que dirigir, hay que solicitar y hay que compatibilizar con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clímax. Y este encuentro entre las políticas top-down y bottom-up pasan por la creación de señales económicas. Ahora se nos revela esa diferencia entre capacidad, energía y flexibilidad, que antes formaba casi parte de un solo producto, ahora necesitamos descomponerlo. El modelo regulatorio tradicional, el del mercado de energía, se queda un poco desfasado porque no se corresponde con el extraordinario cambio en el mix de generación y en la forma de producir y consumir la energía que se va a desarrollar a lo largo de los próximos años. Como vamos a tener miles de fuentes de producción muy descentralizada, la gestión es mucho más complicada. Redes más inteligentes, redes digitalizadas, que permitan gestionar la oferta y casarla con la demanda de manera más eficiente. La eficiencia energética es el mayor recurso porque aquella energía que no se consume, no solamente es la más limpia, sino es la más competitiva. El mecanismo más eficiente para conseguir el desarrollo de las renovables, asegurar las inversiones y hacerlas al menor coste para los consumidores son las subastas. Es una cuestión de nuevo de onda, significación política y regulatoria y que va a tener que resolverse si queremos que se tomen las cuantosísimas decisiones de inversión que requiere el futuro inmediato del sector energético. Gracias. 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 Gracias.